A raíz de la reforma sobre la subcontratación, un millón seiscientos mil trabajadores fueron reconocidos por sus patrones y dejaron de estar en el esquema de outsourcing, según informa la Secretaría del Trabajo. Dice que de aprobarse en el Congreso una iniciativa que presentará Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, se va a ampliar el plazo para que las empresas se regularicen hasta el primero de septiembre. No hay tiempo, pero después de todo, si echan a perder todo esto, ¿qué importa? Después de todo, nada más son millones de personas que se van a quedar sin trabajar.